Hola queridos suscriptores, este tema no es tan nuevo que digamos, puesto que todos ustedes ya saben por donde pasa el tema. Y en cierta ocasión le dediqué un video a Tomás Galván, y en este momento, veo una gran oportunidad de opinar acerca de Luis Manuel Ávila, especialmente porque de manera casi indirecta, el mismo Lalo Garza dio a entender que no le desagrada la idea de tenerlo en consideración, para que llegue a ser la nueva voz de Gohan. Pues me han estado etiquetando muchísimo con esta pregunta, y creo que ya llegó el momento de responderla. Lalo Garza, ¿qué opinas de que el fandom de Dragon Ball quiere a Luis Manuel Ávila como la voz de Gohan? Miren, efectivamente ya lo oí, y su timbre y su color natural de voz es muy parecido al de Luis Alfonso Mendoza. Está en edad, obviamente es un gran actor con una gran trayectoria y con una carrera consolidada. Por lo que estuve viendo, tiene experiencia en doblaje y eso es maravilloso. En mi opinión creo que es una buena opción. Me agrada mucho, y si quisiera que le den la oportunidad de ser la nueva voz de Gohan. Y por lo que me doy cuenta, muchos fanáticos piensan de la misma manera que yo. Y lo más esencial del asunto, es que nadie lo tenía en consideración al inicio, pasando el tiempo es que los fans empezaron a sugerirlo, a tal punto que encuentran un buen timbre de voz, para el personaje que seguramente tendrá un papel super que protagónico en la nueva película de Dragon Ball Super. Aunque claro, por ahora, por temas delicados que pasa la empresa de Toei Animation, es posible que el estreno se atrase por unos cuantos meses más, pero eso no quita el hecho de que tendremos una nueva película muy pronto. Sabemos que hay muchos factores determinantes en este asunto, en lo personal no me disgusta que se lo tenga en consideración a Luis Manuel Ávila, tiene un buen timbre de voz, y estoy seguro que puede interpretar un buen papel de Gohan. Además es un actor, tengo entendido que tiene experiencia en doblaje, y esos son puntos a favor, que pueden beneficiar a la hora de tomar una decisión final, ya sea que Lalo Garza sea el que tenga que decidirlo, o algún otro director a cargo de la película, aunque en mi punto de vista, estoy seguro que Lalo Garza seguirá siendo el director del doblaje de Dragon Ball Super. Pero recuerden chicos, a fin de cuentas, hay muchos factores, como el mismo Luis Manuel en algún tweet respondió, hay muchos factores que influyen para las decisiones creativas y para el trabajo de los actores. Primero esperemos a que llegue la película. Bueno queridos suscriptores, eso es todo lo que puedo decir en base a este tema. Al mismo tiempo pido disculpas, por haberme ausentado un buen tiempo, pero lastimosamente para los que disfrutan de mi contenido, estoy dedicando mi tiempo a la programación. Lo que ven en pantalla no es la gran cosa, pero es algo de las tantas prácticas que he hecho para aprender y prepararme para el mundo laboral. Pero volviendo al tema principal, recuerda que si tienes una opinión más que agregar sobre este video, la puedes compartir en la caja de comentarios. De mi parte es todo, y nos vemos hasta la próxima. Un abrazo para todos, me despido de parte de Bardock Super Saiyajin Dios Azul. ¡Gracias!